Yo quisiera que para nuestro público y una persona tan grande como tú, que siempre le ha dado la grandeza a tu hermana, que nos platiques cosas que solamente tú conocías con ella. ¿Cómo fue el día de su nacimiento o si te acuerdas de cuando nació? Sí, claro, claro. El espacio entre los hermanos y hermanas, entre yo y Selena, es ocho años. Siendo que yo era ocho años cuando ella nació. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Mi mamá me contó que no sabíamos si yo iba a tener un hermano o una hermana. Y cuando mi mamá está en el hospital, hay una señora en la misma habitación que ella. Y están hablando. Y ella ya tuvo a su bebito. Era un niño. Ajá. Y ella quería una hija. Mi mamá dijo, pues yo no tengo nombre para, no sé, no tengo nombres todavía. Y ella dijo, la señora dijo, pues yo iba a nombrar a mi hija Selena. Ok. Y ella dijo, si te gusta ese nombre, úsalo. Cuando no estaban cantando, cuando no estaban trabajando, cuando no eran niños que jugaban a ser adultos por todo lo que les tocaba hacer, ¿qué hacían ustedes? ¿Qué hacían Suced? ¿Qué hacía Aidy? ¿Qué hacía Selena? ¿En qué jugaban? ¿Qué hacían? No jugamos. Era, 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 mi papá era una persona que siempre nos ponía a trabajar. Vemos que, que tu papá, don Abraham, era una persona muy estricta, pero siempre lo has recordado como un hombre estricto, siendo tu hijo varón, de pronto el que tenía su nombre, el que iba a pasar de generación en generación, el apellido de Quintanilla. ¿Sentías que era un poco más estricto contigo que con tus hermanas? Ah, él estaba estricto con los tres. Y yo no entendía. A ensayar, ensayar, ensayar. Yo, ¿dónde vas con esto? Y después cuando pegué 18, yo dije, mi papá no quiero seguir. Yo no tengo novia, no tengo dinero, no tengo coche, no tengo nada. Yo quiero llegar al trabajo. Dijo, mira, te prometo que si le das un poquito de tiempo, vas a tocar en el Astrodome. Yo dije, no, no es posible. Él dijo, todo es posible. No, no puedes rendir, Aidy. Si haces eso, siempre vas a fracasar en la vida. La verdad, la vida ha sido muy difícil. Y todavía es difícil, es mucho trabajo, pero es bueno trabajar, es bueno trabajar. A tener trabajo. Claro. A estar en este programa. Es un honor estar aquí. Esa es más dolorosa, así fue mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasa.